Música Hay un antes y un después en la iluminación dentro de las tiendas. Para nosotros, como nuestros artículos tienen mucho color, son muy divertidos, necesitan transmitir ilusión, es muy importante la iluminación, es decir, el tener un artículo iluminado y no tenerlo, no hay comparación. Party Fiesta es la cadena líder en Europa en la venta de artículos de fiesta y aquí puedes encontrar todo tipo de celebraciones, pasando por todas las campañas, un Halloween, una Navidad, una boda, para que puedas hacer tu fiesta de principio a fin. Simón, además de ser un referente en iluminación en el mundo de retail, nos aportaba elementos diferenciales que nos dan muchísimo valor añadido, como puede ser este espectacular túnel de luz, que lo que hace es ofrecer un tono distinto e iluminaciones distintas y que se adaptan súper bien a todo nuestro ritmo de campañas. Gracias. 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 Gracias por ver el video